Mi vida, por favor, ven conmigo. Empezaremos nuestra vida lejos de acá. No puedo, amor. Mi vida, mi familia es acá. No quiero nada más en este mundo, pero... Pero no puedo. Bueno, está bien si es lo que quiera. Aunque tenemos que decir adiós. Recuerda que siempre te amaré.